Tenemos que seguir generando estrategias para desescalar la guerra en Cauca, dice gobernador Jorge Octavio Guzmán. Asegura que Misión Cauca debe ayudar en el fortalecimiento de la economía lícita para generar mejores y mayores oportunidades. Laboratorio dotado de tostadora de café que beneficia 179 familias indígenas fue entregado al resguardo de Caquiona en Almaguer, Cauca, por parte de la Agencia de Desarrollo Rural. Operación Mongra de la Policía Metropolitana deja como resultado la captura de ocho personas y la aprehensión de dos menores de edad por tráfico de sustancias ilícitas en la capital del Cauca. Lotería del Cauca cumplió ayer medio siglo de contribuir al desarrollo social y económico del país. En la vereda del descanso de Timbío, policía recuperó dos camionetas que horas antes habían sido hurtadas en Coconuco mediante modalidad atraco. En el operativo se capturó a tres sujetos. Gobernación del Cauca y ONU coordinan agendas humanitarias para brindar atención oportuna en situaciones de emergencia y crisis humanitaria en el departamento. En barrio Zul de Maida de Popayán, policía capturó cuatro sujetos que a bordo de una camioneta hacían disparos al aire atemorizando la comunidad. Tras dos meses de estado alerta naranja, el volcán Puracén retorna a la alerta amarilla, lo que indica menor probabilidad de ocurrencia de una erupción. Por lo tanto, el Servicio Geológico Colombiano considera que es momento de volver o retornar al estado de alerta amarillo. Esto no implica que bajemos la guardia, ni mucho menos, porque estos volcanes, como hemos dicho, son impredecibles de su comportamiento y básicamente el monitoreo continuo y permanente de los mismos es lo que nos da idea de cómo va a evolucionar el volcán. ¿Qué tal, mi gente linda de Popayán? Les saluda Edgar Joel y les hago la invitación para el Coliseo La Estancia. Este próximo sábado 20 de julio. Apunta la fecha, zarcero, que allí cantaremos todos mis éxitos. ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé, que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar. ¡Ey te va!